Un líder, un líder es la persona que guía, que lleva la voz, la vocería en su campo, en su parche, en lo que sea. Un representante que tiene la capacidad de cambiar pensamientos, de movilizar gente, de unir la gente, sea para bien o para mal. Es una persona que tiene cierta influencia sobre los demás. Para mí un líder es la persona que tiene las cosas claras y quiere proyectar sus ideales a otras personas que influyan, valores, respetos. Cada encuentro posiblemente ha dejado una huella. Pero no nos conocemos más a fondo de lo que somos verdaderamente y cómo vivimos. Vamos a retomar la idea de las huellas. Nos encontramos en este momento en un proceso de formación que está dirigido a líderes barristas, específicamente con los líderes de la resistencia norte. A través de uno de los operadores que se llama Paz y Democracia. Desde principios de esta administración, digamos, que se le ha hecho mucha fuerza a construir algo que le dé cultura al fútbol y a cómo se vive el fútbol en la ciudad. Y bueno, eso ha sido una posibilidad también de construir muchas herramientas y alternativas donde hemos podido sumar esfuerzos, incluso con recursos de cooperación internacional. En este caso tenemos, digamos, que de aliados a USAID a través de su operadora en Colombia que se llama Agdivoca. Una fila para acá y otra fila para acá. Y lidera. Así. Puedes habilitar el cuerpo. En ese lado, muy bien, adelante. Líder, hay muchas características y muchas definiciones de líder. Hay líderes positivos, hay líderes negativos. Nosotros le apostamos a un liderazgo positivo donde los pelados y las chicas que hacen parte de estos procesos tengan capacidad de incidir positivamente en esos espacios donde habitan cotidianamente. El liderazgo uno lo puede también aportar, al menos en mi vida, en lo que trabajo, para ser un líder también allá para avanzar en, progresar pues en su campo. Y en el parche ya para uno guiar a los pelados que están detrás de uno como tal en el parche. El proceso de formación en liderazgos positivos, digamos, que viene de una sugerencia que hace el Plan Decenal de Fútbol 2014-2024 y le dice a las alcaldías, trabajen con los muchachos que hacen parte de las barras. Este proceso comenzó a partir del 2016, este es el tercer año en el que ya tenemos nuevos grupos, nuevos líderes, nuevas personas con las que dialogamos, conversamos, conocemos, conocemos y bueno, han pasado por este proceso más de 200 jóvenes que hacen parte de las barras populares organizadas, tratamos de conocerlos, de conocer sus realidades, de conocer sus posibilidades, también sus problemas y en esa manera tratar de construir entre las partes algunas soluciones a temas que se han desbordado en el tema del fútbol. Dentro del proceso de formación, digamos que hay algunas metodologías que están basadas tanto en lo experiencial como en lo pedagógico. Para mí esta capacitación es objetiva, me parece algo muy positivo, poder educarnos a nosotros como los líderes de los parches, para nosotros lo poco que podemos aprender acá o lo que mucho que aprendamos lo podemos transmitir a nuestros muchachos para mejorar cada día como barra. De los consejos, cuando le dan a un consejo saberlo recibir, porque muchas veces a uno le dicen las cosas y le entra por un oído y le sale por el otro. El destino más acertado del mundo del barismo es seguir a su equipo, a donde juegue, obviamente sin faltarle tampoco el respeto a la sociedad. Sin una relación, sea como sea una amistad, cualquier cosa no hay respeto, no hay ninguna clase de compromiso. Creo que primero hay que aprender a respetarnos los unos a los otros y enseñar eso a cada muchacho de nuestros parches, el respeto por el otro, piense diferente, actúe diferente, haga todo diferente. Nosotros en estos momentos en la barra queremos cambiar toda la ideología con la que la gente va al estadio, porque mucha gente va al estadio solamente a consumir piso, mucha gente va a pedir plata y ni siquiera entran al estadio y se quedan afuera. La barra hace trabajos para que esas mismas personas, las que son consumidoras de droga pues tengan algo como en que distraer la mente. Hablar de uno como en Chocomobarra es ir a ver al Medellín, alentar y meter la fiesta en la tribuna. Cambiar esa perspectiva, preparar los disenvenciones de todo eso, allá todos nos vamos caminos. Es un logro porque creemos que los pelados y las chicas que hacen parte de esto le han creído a un proceso, a un proceso en el que la idea es reflexionar, construir, saber qué ha pasado también porque creemos que hay muchas cosas por sanar, hay muchos duelos por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!